Desde el día de ayer se plantó un grupo de tabaqueros frente a Palacio de Gobierno para pedir al gobernador del estado resuelva la situación que desde hace dos años están reclamando. Se trata del despojo de bienes del sindicato al que pertenecieron. Alrededor de 1.900 tabaqueros y sus familias son los afectados por este problema. Cerca de 1.900. Ahorita estamos programados. Unos pueden venir ahorita, otros pueden venir mañana, otros pueden venir al rato. Lo que sí, la intención de nosotros es permanecer hasta que aquí más de alguna de las personas de la tercera edad que no queremos nos fallezca o se nos enferme. Ya varios han solicitado medicamento aquí adentro. ¿Por qué? Porque a uno les falla su presión, otros a veces tienen otras enfermedades que pueden ocasionar algún daño mayor. Pero eso ya será responsabilidad de la autoridad por no acatar las disposiciones que es su obligación como funcionarios hacer. Estas personas acusan a Esteban Ramos Galavís de haber vendido los bienes del sindicato. En la zona, en el 89-90 que la empresa se retira, dejamos de pertenecer todos, todos lo que era la costa, la costa de oro que era Santiago, Acaponeta, Sauta, Navarrete, digo perdón, Sauta, Vallelerma, Tizate, Yago, Tuspan, Acaponeta, Villidalgo y San Vicente. Todas estas organizaciones dejamos de pertenecer, pero los bienes quedaron ahí. La empresa nos liquida el tiempo que nosotros laboramos para ellos, pero nosotros con el tiempo nos damos cuenta que este sinvergüenza vende, se ostenta como un líder y reclama el derecho que entonces, en aquel entonces tenía el sindicato estatal. Martín Vega señaló que Esteban Ramos dio de baja del sindicato de tabaqueros a 1.900 trabajadores, dejándolos fuera del reparto de bienes. ...nos da de baja cerca de 1.900, así sin haber tenido siquiera un reconocimiento como una baja en la Junta de Conciliación y Elbitraje, nomás de borrón y plumazo nos da de baja y él con 437 nada más empieza a repartirles a esas gentes todo lo que en su momento fueron 11 millones de pesos, que fue lo que se adquirió entre los bienes y las partes de los recursos federales que le concedieron. Pese a que hace un tiempo se puso una demanda laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje, los manifestantes acusan al gobierno de solapar a Esteban Ramos. Tenemos elementos, tenemos todo, pruebas que hemos presentado y aún sin embargo nos piden que sigamos esperando, 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 que esto haga que la gente se canse para que definitivamente el mismo gobierno, porque le echamos la culpa al gobierno, que es el que está solapando este sinvergüenza. Ya se le salió orden de aprehensión, auto de formal prisión y bajo los amparos que le han concedido, sigue todavía libre. Ayer tuvieron un acercamiento con la subsecretaria de gobierno, Patricia Sánchez, y la secretaria del trabajo, Rocío Flores, a quienes pidieron que se haga un embargo de los bienes que todavía quedan y que no dejen que Esteban Ramos continúe como líder de un sindicato que no existe. Por parte del gobierno del estado, solo la primera petición fue concedida. Con imágenes de Roberto Temblador, Janet Velásquez, Nvisión.